Hola que tal gente de YouTube, pues soy yo de nuevo Gamesy Tutoriales y he vuelto después de mucho tiempo para volver a hacer unos pocos videos ahora que se me da el tiempo para poder hacerlos, pues bueno, voy a hacer unos nuevos video tutoriales que van a ser muy, se puede decir, muy necesarios y muy eficaces para descargar juegos o algunas cosas que ahora últimamente son difíciles de descargar y pues bueno, hoy les quería traer algo que ha dado mucho en internet que es conocido como la Deep Web, pues que es la Deep Web, es como, hay diferentes tutoriales pero se los diré rápido, es como lo que no puede ver la gente es como, eh, páginas web que son extremadamente peligrosas de las cuales el FBI no está a cargo de ellas porque está oculto su IP ya que no podemos entrar ni por Google Chrome, ni por Internet Explorer, Firefox, ni ninguno de esos, eh, buscadores, buscadores y por eso se usa, ah, un programa especial conocido como Tor, que es el que mayormente se conoce y pues bueno, eh, yo les voy a dar un pequeño tutorial de cómo entrar fácilmente pues bueno, yo dejaré los links en la descarga para que puedan descargarse el programa pues bueno, lo único que tenemos que hacer es al tener descargado el programa que se llama Tor, que está aquí eh, creo que viene con un archivo rar, si no muy bien lo recuerdo igual se lo dejaré en la descripción del video aquí tendrán estos archivos que, bueno, este es de menor importancia el único que les va a importar es este le hacen doble clic y se esperan un momento hasta que se les conecte se demora un rato, tal vez les haga que no responde aquí pero solamente tienen que dejarlo que, que corra se demora así que, tranquilos que no es porque se dañó el programa ni nada ¿qué es lo que hace Tor? Tor nos da un IP falsa como las que normalmente sabemos usar cuando no nos dejan jugar en nuestra región con diferentes juegos que hay diferentes programas para camuflar nuestra IP bueno, eso casi exactamente hace Tor pero, hace que no lo vean en los buscadores lo que no hace Google Chrome ni Firefox pues bueno, ya cuando tengamos aquí se va a ser conectado eh, se va a abrir una pantalla ya mismo aquí están, como pueden ver eh, este Tor no es como que digamos, si tú tienes internet internet de 20 GB te va a ir rápido esto es totalmente diferente aquí te va a ir un poco lento no tanto, pero sí un poco lento si ven, como pueden ver aquí aquí está nuestra disca IP parece ser nuestra IP camuflada esto es como cualquier, pueden ver YouTube si desean cualquier cosa solo que no está registrada solo que no está registrada nuestra IP pues bueno oh, esto es una cosa que estaba haciendo de un DVD ya, y pues bueno entonces aquí podemos ir a Google como queramos se nos va a demorar un poco pues bueno ya aquí en Google lo único que tendremos que hacer es buscar esto conocido como Hiren Wiki ¿qué es esto? Hiren Wiki es donde están todos los los accesos a a las diferentes páginas que de aquí de la de la Deep Web aquí se encuentra todo para encontrar todo lo que lo que no conocemos creo que este bueno este no este no es ah no cierto yo creo que lo tengo aquí en un blog de notas si no mal recuerdo creo que sí por aquí lo tengo que estaban los los diferentes en clases creo que este aquí aquí está aquí están los links pueden entrar a las diferentes páginas porque no se puede entrar directamente necesitas links especiales me había olvidado decirles yo voy a dejar links si desean entrar y ahora sí este link lo pegan y lo ponen aquí miren que es totalmente diferente no es .com sino .onio es otra cosa totalmente distinta y ahí sí esperamos a que cargue cerramos esto esto aquí también y nos esperamos un segundo porque se suele demorarse un poco hasta que nos cargue y bueno también haré video tutoriales sobre un programa parecido al U-Torrent que tal vez no lo han escuchado mucho pero es muy bueno totalmente asegurado que van a cargar mejor y unas configuraciones del U-Torrent para que ahora sí estén totalmente configurados almanzo pues bueno como aquí ven aquí está la página esta es de Hidden Wiki donde se encuentran todos los 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 enlaces a esas páginas por ejemplo aquí pueden encontrar asesinos en serie sicarios venta de drogas pedofilia pornografía infantil casi la mayoría de las cosas malas que existen ahora que más pueden encontrar mutilaciones muchas cosas aquí está categorizado diferentes foros están en foros drogas pueden encontrar de todo aquí pero corren el riesgo de que puedan ser cachados por el FBI bueno no tanto por el FBI sino el problema es que puede entrar algún hacker a su computadora robarse información archivos o algo por eso no es muy aconsejable estar mucho tiempo ni registrarse en ninguna de las páginas ni descargarse nada nada de nada esto está totalmente prohibido si ahí corren sus riesgos si desean hacerlo pues aquí están las diferentes cosas que pueden encontrar aquí por ejemplo servicio comercial miren pueden encontrar asesinos matones gente que los golpea hasta casi dejar los medios muertos pueden hasta encontrar servicio de prostitución pero es muy escaso miren un mercado de asesinos que más pueden encontrar aquí libros que cuestan 150 dólares aquí los encuentran gratis blogs archivos aquí no creo que van a encontrar los que ustedes están buscando archivos de la NASA archivos secretos o ovnis inteligencia artificial cosas ultra secretas aquí no van a encontrar no creo que encuentren mucho eso pero según estás escuchando que eso se encuentra en la deep web nivel 5 algo así aún no lo tengo muy en claro pero en ese nivel 5 dice que se encuentran todos los archivos del FBI y los secretos pero que nadie logra entrar ahí pues bueno esta es la gran deep web pueden encontrar experimentos humanos foros la mayoría aquí está muchas cosas que no no son muy buenas por ejemplo no creo que sean desinteres solo que quieran contratar un asesino o algo por ejemplo aquí podemos assassination market vamos a ver que se encuentra aquí se suele demorar un poco parar el video hasta que salga pues bueno al parecer esta página necesita registrarse así que no 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 vamos a registrarnos porque no hay que dejar nada vamos a ver en esta página a ver si carga esto un poco más rápido no les recomiendo que entren aquí pero por la curiosidad si ustedes lo desean vamos a ver si se van un poquito encargar pues bueno vamos a esperar un poco y voy a dejarles mi skype si desean para hacer algún video alguna respuesta alguna ayuda dejar mi skype mi xfire mi 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 cuenta de steam si desean jugar hasta que cargue bueno creo que voy a pasar a no olvido hasta que cargue pues bueno volviendo ya entramos a la página como pueden ver esta en ingles las mayorías pero miren lo que dice esto es serio no es una broma si tu quieres a alguien que que mate a una persona te lo iremos simplemente porque es anónimos son anónimos personas anónimas aquí se paga por un método de bitcoins que vendrían a ser 14 dólares creo que he escuchado miren aquí están el precio de las personas para eliminar una persona ordinaria 20 mil euros criminales 50 mil euros hasta 100 mil euros 50 mil euros 200 mil euros te eliminan de todo esto esto es lo malo aquí se encuentran cosas que antes no se encontraban tan fácilmente y eso es lo malo porque se ve como todo el mundo ahora la maldad que hay en este mundo y eso no no debería ser así pero bueno que se le va a poder hacer ahí viene alguna en las páginas si desean pueden seguir buscando las que ustedes deseen hay muchísimas páginas pero no descarguen nada pues bueno eso ha sido todo por este video tutorial para cerrar el tor nomás ponen lo cierran ahí haciendole click y ya y se le cierra automáticamente pues bueno eso ha sido todo por hoy dejaré todos los links en la descripción del video esto fue games y tutoriales y hasta la próxima chao